Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Conocemos a uno de los villanos más poderosos de Dragon Ball Z, nos referimos a Majin Buu, resulta que hace unos días en Bolivia unos campesinos vieron a Majin Buu volando por los aires, y este lucía diferente al de la caricatura, pues no era el Majin Buu obeso o el delgado, sino que aparentemente Majin Buu absorbió a John Cena mientras este se encontraba filmando una de sus nuevas películas. Majin Buu empezó a atacar tierras bolivianas y nadie podía detenerlo, algunos bolivianos expertos en artes marciales rancheras intentaron enfrentarlo con sus increíbles habilidades, pero fueron derrotados por este poderoso Majin Buu. Ahora falta muy poco tiempo para que Majin Buu ataque la tierra, nuestra única esperanza es Jesucristo que tal vez bajará de los cielos para enfrentarse a Majin Buu, Majin Buu y Jesucristo se enfrentarán y al hacerlo se vivirán terremotos y eventos catastróficos. Y en la batalla final entre estos dos personajes emblemáticos, Majin Buu absorberá a Jesucristo, pero Jesucristo al final se lo comerá mientras está absorbido, y luego lo convertirá en odada de comer a todas las personas del mundo para que lo mastiquen y al final lo hagan desechos fecales. De esta manera Majin Buu no volverá a poder absorber a nadie y el universo estará salvado.